¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Aquí andamos otra vez con este rollo de los tutoriales En esta ocasión vengo a compartirles el instruccional de la canción Llorar por amor, un bonito bolero de los relámpagos del norte El cual está grabado con un acordeón de fa en el tono de fa mayor La canción va sin registros entonces por esa parte no tenemos ningún problema Si tu acordeón está en tono de sol te va a quedar en el tono de sol mayor Y si está en tono de mi te va a quedar en el tono de mi mayor Antes de comenzar el video si quisiera invitarlos a que si aún no lo hacen Se suscriban aquí a mi canal, es completamente gratis Y pues me apoyan mucho para seguir subiendo más contenido como este Y pues ¿Qué más? Si el video les gusta regalenme su like, no se enganches por ahí Y también comenten cual quieren que sea el próximo tutorial para tomarlo en cuenta Y subirlo próximamente ¿Ok? Ya por último, ya sé que hablo mucho pero bueno Ya por último quisiera invitarlos a que si aún no lo hacen Me siguen en todas mis redes sociales Les voy a dejar todos los links para que vayan directamente a mis perfiles Aquí en la parte de la descripción Por ahí estamos subiendo diferente contenido Tanto como videos, intros, reels y todo ese rollo Y por aquí son puros tutoriales de acordeón Igualmente si tienen alguna duda sobre el acordeón Sobre una escala, sobre un arreglo, sobre lo que sea Por ahí podemos platicar Y ahí estamos contestando todo lo que se pueda ¿Ok? Recuerden que estamos para apoyarnos Y pues bueno Aquí andamos, vamos a comenzar con el tutorial En esta ocasión voy a grabar así con la cámara parada Para que se enfoque un poquito más los botones Como quiera yo les voy a ir explicando cuando el fuelle se hace afuera o hacia adentro Para que pongan atención ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar con el fuelle se afuera Aquí en nota de do Enseguida trineamos sexta de la con nota de si demol sola Vamos a avanzar igualmente trineando en terceras fa con sol Regresamos a sol Y por último triple de la Volvemos a presionar otras tres veces triple de la Tal vez en tiempo lento no se entendió tanto Pero debe sonar algo así Muy bien, vamos a avanzar igualmente con el fuelle se afuera Haciendo esta escala cromática desde do Si Si bemol La La bemol Sol Fa sostenido Fa Y terminamos aquí en mi Vamos a avanzar Ahora con el fuelle se adentro Hacemos este do sostenido Son estas dos notas Fa y do sostenido Ok Bueno, vamos a avanzar Ahora haciendo apoyaturas de la nota de fa Hacia tercera de si bemol Igualmente con el fuelle se adentro Abrimos ahora aquí en tercera de do Y cerramos otra vez aquí en do sostenido Aquí le estoy agregando la octava de fa Si no puedes igualmente hable así normal como la hicimos la primera vez Ok Vamos a avanzar otra vez repitiendo la apoyaturas de fa A tercera de si bemol con el fuelle se adentro Abrimos otra vez en do Cerramos en do sostenido Vamos a abrir el fuelle comenzando aquí en si Tercera de do Cerrando tercera de si bemol Abriendo en tercera de la Treñamos otra vez fa con sol Sol Y terminamos en triple de la otra vez Vamos a avanzar así en una escala descendente Desde si bemol hacia do En terceras comenzamos aquí en si bemol La Sol Fa Mi Re Y terminamos aquí en do solo Vamos a avanzar igualmente en terceras Comenzando en sol La Do mayor Sol otra vez Y a continuación terminamos tercera de la Con la nota de si bemol sola Vamos a cerrar aquí el fuelle Y presionamos dos veces fa Ok Vamos a avanzar ahora comenzando aquí en la Si bemol Dos veces do mayor Si bemol otra vez Re Regresamos a si bemol Y a continuación vamos a treñar aquí en terceras de sol Hacemos lo mismo ahora en terceras de mi Y por último presionamos do Y después su acorde Y hasta ahí llega la introducción Ok Como es costumbre Vamos a repasar todas las partes desde arriba Para que no te quede ninguna duda Entonces comenzamos con el fuelle hacia afuera Cromática Cromática Cerrando el fuelle Abriendo Cerrando Igualmente con el fuelle hacia adentro Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Cerrando Y cerrando Abriendo otra vez Bueno pues vamos a avanzar con la parte de los arreglos Como siempre los vamos a escuchar en tiempo normal Y los explicamos en tiempo lento Recuerda que los que se repitan solamente Los explicamos una vez Y si se repiten nada más los recalcamos Ok Comenzamos Ok Es el primer arreglo Con el fuelle hacia afuera Comenzamos aquí Trineando Fa con Sol otra vez Sol La Emol Y terminamos aquí en triple de la Ok Una vez más Muy bien Muy bien Vamos a avanzar Muy bien Ahí repetimos otra vez la cromática Es igual Y cerramos aquí en dos tonidos Hasta ahí Hasta ahí llega nada más Ok Vamos a presionar otra vez Dos tonidos con el fuelle hacia adentro Un, dos, tres, cuatro, cinco Ok Cinco veces Dos sostenidos con el fuelle hacia adentro Muy bien Muy bien Vamos a avanzar Repetimos otra vez la escala Desde si de mol Hacia do Ok Recuerda que ya no queda do Primero es la nota Y después el acorde Ok Muy bien Vamos a avanzar Ahí presionamos primero el acorde de Fa Y después repetimos lo mismo Es lo mismo que la introducción Ok Avanzamos Es el primer reloj que hicimos Avanzamos Se repite otra vez la cromática Y otra vez cinco veces Ok Avanzamos Repetimos otra vez la escala descendente Avanzamos Ok Con el fuelle hacia afuera Comenzamos aquí en Fa dos veces Sol Regresamos a Fa con apoyatura Después Mi Hacemos otra vez la policía de Sol Hacia Fa Y terminamos aquí en octava de Mi Ok Muy bien Vamos a avanzar Ok Ok El siguiente arreglo Es con el fuelle hacia afuera Viene siendo sobre el acorde de La menor Viene siendo Do Mi Y La Ok Esto se va a hacer por cinco veces Primero son tres Y luego dos Se escucha así Y luego dos Enseguida dejamos pegado el Do Y nos vamos a La bemol Y por último A Sol El Do siempre se queda pegado Ok Suena algo así Ok Vamos a avanzar Ahí marcamos lo que es este Sol Primero la nota de Sol Y luego el acorde Esto igual es con el fuelle hacia afuera Ok Ese es el acorde de Sol Y le damos la octava acá Igual puede ser aquí hacia adentro O hacia afuera aquí Ok Avanzamos Igualmente con el fuelle hacia afuera Hacemos un trineo De Do con Re Se escucha así Otra vez Do Re Mi Fa Y por último Dos veces triple de La Ok Muy bien Vamos a avanzar Repetimos Repetimos el primer arreglo Avanzamos Igualmente la cromática Y cinco veces dos senidos Avanzamos Repetimos otra vez la descendente Avanzamos Otra vez repetimos ya por último la siguiente escala Y pues ahí va la música del medio Esa es muy parecida a la principal Simplemente cambia lo que es el principio y el final Ok Empieza algo así Empieza haciendo un repique tres veces aquí en Do Y después cae a La De ahí todo es igual Ok Lo diferente es esto Ok Y de ahí todo es igual Hasta la parte donde termina ya casi Ok Es la otra diferencia En octavas hacemos Fa Dos veces Sol Fa Y Mi Después otra vez Fa Y Mi Ok Bueno vamos a avanzar ya por último con el final Ya que los arreglos pues son los mismos Nos vamos con la parte del final Ok Como escuchaste Hace otra cromática Desde Fa Mi Re sostenido Re Y cerrando Do sostenido Ok Y ya para terminar con el Fa Y hacia afuera Hace este Fa Siete Viene siendo Fa La Do Y Sol Lo diferente Más O